... Es Danubio al 5.700, ahora se llama en Tati de Argentina. Acá a 100 metros van a ver un arroyo, el arroyo Don Mario. Esto cuando llueve se lleva a todas las mujeres para allá y tapa los arroyos, inunda los barrios vecinos. Tenemos quejas también con eso. Reclamó a la municipalidad, nos atienden, todo bien, la verdad no podemos mencionar, pero viene Martín a limpiar una vez por semana. Pero no alcanza, necesitamos una guardia de policía municipal, si pueden, para que no tiren basura, para que no tiren, porque limpiamos, nosotros mismos limpiamos, el sábado los vecinos estuvieron limpiando acá. Y a las 2 horas está el sucio de vuelo. Sí, hoy casualmente fueron ellos los vecinos a hablar con la municipalidad, ya fueron varias veces, tenemos dos expedientes armados, ahora nos dijeron que presentemos uno también al Consejo Liberante, así que bueno, estamos con eso. Y que nos atiendan, pero que no den respuesta, porque hasta ahora no vemos nada. Irán todos, ahí está todo a la vista, hasta animales muertos, y no se puede vivir así. Vienen, queman gomas, no se aguanta el olor a la goma quemada, tenemos que andar los vecinos apagando, porque es un hollín, es insaluble todo eso. Son todas gentes del otro lado, no de acá, todos vienen del otro lado, toda cristianía, de todos lados vienen a tirar acá, porque son cómodos. Porque nosotros ya hemos hablado, le pedimos por favor que nos tiren y se ríen en la cara. Se nos ríen en la cara o nos maltratan. Entonces yo no, si estamos pagando los impuestos, como estamos pagando, que vengan y nos insulten, tampoco es justo, porque nosotros vamos y le decimos, no tiren por favor. Es todo en realidad, porque las ratas que hay, esa es la inseguridad, la noche no podés cruzar acá, ayer pusieron las luces, pero anterior no podías cruzar acá. Esto es la continuación de Crovar y Cristianía, son avenidas importantes, somos vecinos, ya no sabemos qué hacer. Cerrar no podemos cerrar, porque íbamos a poner plata entre todos, pero es un lugar público y no lo deja cerrar la municipalidad. Vamos a la municipalidad y no nos dan respuesta, y si nos dan respuesta nos dicen que esperen, esperen. ¿Cuánto más tenemos que esperar? Ya estamos cansados. Y no solo eso, que se acrecenta, que pusieron una compra a venta de chatarra y todo lo que no le compran, o si no queman el plástico y venden el cobre, todo lo hacen acá. Yo solamente quería agregar a lo que las señoras dijeron, porque tiran bolsas de hilos y de costuras que traen de otros lados y se tapan todas las canaletas. Nosotros el sábado estuvimos entre todos los vecinos sacando todas las bolsas llenas, porque esto era toda una laguna apenas llueven dos gotas de agua. Y eso tampoco es justo, porque hay veces que no se puede. Primero que no se puede, aparte como dijeron ellas, nosotros hace 43 años que estamos viviendo, acá hemos fundado el barrio y no queremos esto. Y que se llenan las canaletas, que se tapan las canaletas con los hilados que tiran las inundaciones, esto es un río cuando llueve dos gotas más de agua porque se empieza a ir toda la basura para aquel lado y empieza a tapar por todo lado. Y entonces nos llena todo hasta la puerta de la casa.